Draco Jimbo Zeus Britanni y Pancho Jodi Scar Tyson Cometa, Mariposa, Caifán, Chocolate Goliath Braulio Terry Lucas Bella Cerbero Luba Ñato Mackenna Frida Morgan Yacob Toretto Luna Rex Tyson E.J.A.Q. Tyson Fiona Jaco Laron Laron Niña Draco Maniaco Atena Rocky Rocky Chayse Daria Korn Casimiro Bluja Zeus Sina Calipso Roco Canela Petri Petri Taura Broder Iron Zagui Polo Bruna Magnus Rex Max Piston Piston Rocco Chuletita Chaparro Chiquitin Negra Sarki Boti Britanni Boton Aquela Duque Quimbo Conan Cavax Daisy Canelo Zeus Nala Chenta Apolo Chato Cerbero Rambo La Princesa Tigresa Kira Wod Isis Carlota Rangar Zeus Floki Thor Roma Shadow Botas Kira Pancha Kiler Buda Puka Lee Kira Chapo Osama Sacha Homerito Bruce Guera Black Toby Hades Gaia Nico Ringo Ringo Otro Zeus Rambo Kira Otra Vez O Keira Mina Cherry Kratos Samson Ringo Ringo Newton Cerbero Atena Milo Rocco Otra vez Veli Akira Buki Buki Pekas Pancho Frida Aka Aka Jack Jack Rey 6 Benji Kiler Brownie Hades Bimba Bimba Muñeca Choco Uma Samen Jordan Otra vez tú Zeus Patrick Gorda Tatiana Kira Kira Mayron Apolo Sparky Y é que más nombran es Zeus Kira 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 Oh did Kira Cira